Yao, yao, Tito el vampiro, a como, live music, no hay pa' nadie pa' Deja la cabella, un sol va a caer Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Mi combo seguido, se juntó el vampiro con el más suelto y ahora No hay pa' nadie Deja la cabella, un bolto que a todita me la llevo Que tú quieres que te diga Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Laqueaste Mi combo te ligó Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Laqueaste Mi combo te ligó En la sombra que a toda yo me la llevo Bambino al fin, dueño de este juego Mata no la lío ahora con el más nuevo Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un caco Un sato Deja la cabella, un solo la va a caer Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Laqueaste Mi combo te ligó Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Laqueaste Mi combo te ligó Se juntó el bambino con el más suelto y ahora No hay rey Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Laqueaste Mi combo te ligó Y tú al bambino El internacional Ataca a Randy La gloria de Dios te lo diga Cuando Cuando